cómo grabar vídeos y guardarlos en la tarjeta sd en un samsung galaxy a 10 si quieres grabar vídeos y que directamente se guarden en la tarjeta sd es muy sencillo y te voy a explicar de una manera muy rápida pero déjame decirte antes que si el vídeo te ayuda te agradecería mucho que me dejases un me gusta ahora te voy a explicar como te he dicho tienes que entrar primero en la cámara y ahora aquí abajo donde pone foto y vídeo da igual donde esté vale que si tú estás aquí no te tienes que ir a fotos tú te quedas donde esté te quedas y ya está ahora aquí arriba a la izquierda tienes ajustes de la cámara le das un toque y ahora cuando estás dentro de ajustes de la cámara tienes que bajar hasta encontrar la opción de guardar en ahora como puedes ver está aquí guardar en le daríamos y selecciona tarjeta sd cuando hayas seleccionado para que ya se te quede guardado simplemente le daría para atrás y ya cada foto o cada vídeo normalmente cada vídeo que hagas se te queda guardada en la tarjeta sd hasta la próxima